Y lo más nuevo, el cello y los suanientes A ver, me da culpa y si a él tengo ojo Estrella, pesaño, ama no mandí jamás A mí así, a la voy, a ya empezó, no impone a comer Para mí, con corazón, besaño, y comencele A ver, me da culpa Ya pero, ya pero, ya pero, imposible en la vida A mí así, a la voy, a ya empezó, no impone a comer De segere, no me mi, mamá, te bucurei me Mamá, te bucurei me Música 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 Aba, bebe, venga, culpa